Iniciamos este recorrido en la Puerta de San Juan. Esta gran puerta de 1635 fue la principal entrada a la ciudad amurallada durante la era colonial española. La Puerta de San Juan se construyó en 1635 y era la entrada principal a la ciudad y sigue en pie hoy en día. Bueno, vamos a iniciar aquí el paseo, lo que se llama el Paseo del Morro, que mide más o menos un kilómetro y medio y que es por la costa rodeando todo el castillo del Morro. Así que si les gusta conocerlo, pues sigan en este video. El Paseo del Morro es un paseo marítimo que bordea el borde exterior del imponente castillo San Felipe del Morro del Viejo San Juan. Paseo del Morro es un paseo peatonal junto al agua, bordeado de escollera y protegido por un rompeolas de aproximadamente 2.4 kilómetros de longitud ubicado en el Distrito Histórico del Viejo San Juan en Puerto Rico. Corre adyacente y paralelo a la sección occidental de las murallas del Viejo San Juan en la Bahía de San Juan. Construido en 1999 como ampliación de una pasarela de mantenimiento existente del siglo XVIII en el tramo suroeste de la muralla situada en el sección final del Paseo de la Princesa El Paseo es una construcción contemporánea que bordea la muralla defensiva occidental, que originalmente se encontraba directamente expuesta a las aguas de la Bahía de San Juan. Fue designado Sendero Recreativo Nacional en 2001. El paseo comienza en Catedral, el subarrio suroeste del Viejo San Juan en el Islote de San Juan, en el final del Paseo de la Princesa, Puerta de San Juan, anteriormente conocida como S Puerta de Agua. En las murallas del Viejo San Juan junto a la fortaleza, la residencia ejecutiva del gobernador de Puerto Rico del siglo XVI pasa por el Bastión de San Agustín, Polvorín de Santa Elena, Depósito de Pólvora de Santa Elena y Bastión de Santa Elena en las murallas del Viejo San Juan y termina en el Castillo San Felipe del Morro en Vallajá. El subarrio noroeste del Viejo San Juan en el San Islote Juan, en Punta del Morro. La posición más occidental en el Islote San Juan, con vista a la entrada a la Bahía de San Juan y la Isla de Cabras. El pequeño islote inmediatamente al otro lado de la entrada de la bahía desde el fuerte del siglo XIX del Cañuelo, fue construido por los españoles para proteger aún más al Viejo San Juan y su puerto. De las invasiones de potencias extranjeras y el acoso de corsarios y piratas durante la era de los descubrimientos y la exploración. Hace mucho calor pero esto es nada para el Viejo Máster que está acostumbrado a caminar. ¿No está suscrito al canal? Ahora es buen momento para que lleguemos a los 10.000 suscriptores antes que inicie el 2025. ¡Se le agradece! Uno de los lugares más turísticos del Viejo San Juan es su fuerte de San Felipe. La mayoría de los visitantes llegan hasta él por la gran explanada verde que le une al casco histórico de la capital de Puerto Rico. Sin embargo y aunque ese es un recorrido cómodo y bonito, llegar al fuerte recorriendo el Paseo del Morro, caminando junto a las aguas del océano que vigilaba el fuerte, es para mí la mejor forma de conocer el lugar y realizar la visita. Este recorrido se puede empezar en una de las puertas que tenía la antigua muralla de la ciudad, la de San Juan. Desde allí basta coger el camino que discurre entre el agua y la muralla para ir descubriendo detalles de la fortificación. No es un paseo en el que se coincida con muchos visitantes. Sin embargo los que se hacen acto de presencia acá y allá son los gatos, animales a los que cuidan y miman mucho en San Juan. Al rodear la punta del morro solamente hay que buscar una escalera que sube a lo alto del fuerte y desde allí seguir el camino de los turistas que van a visitar el fuerte de San Felipe, uno de los lugares que ver en San Juan de Puerto Rico al recorrer la ciudad. Hace mucho calor, pero correr por aquí en las mañanas es una buena forma de bajar de peso. ¿A qué esperas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días